Estamos en el hipódromo K-Panelle para ver el concierto de Baby Metal que se presenta junto con un grupo de apertura de Estados Unidos no sé el nombre la verdad pero bueno, no tenía planeado venir pero bueno, fue culpa del guitarrista Kenny Agradezco a Dario que está filmando y bueno, faltan como dos horas para el show Ok, bueno, quiero comentar que es así como estamos en el recital de Baby Metal en este caso la banda tegronera Death by Romy inició, hizo lo que sería la apertura hizo alrededor de seis canciones de las cuales inició, digamos, con una vestimenta y digamos que terminó con otra por no decir, fue quitando la ropa algo muy extraño de una banda que fuera, digamos, apertura de Baby Metal hiciera eso, no me gustó para nada porque no pegaba con la onda no, para nada y de todas formas otra cosa rara fue el público, ¿no? el público es tan extraño, digamos sí estaba lleno de galeros también de chicas con cosplay no con cosplay, pero bueno, saben, o sea, vestidas así como colegiales, esa banda y bueno, había gente no solamente de Italia, digamos sino había también japoneses o sea, los fans, esos locos se ven en cualquier otro grupo de J-Pop, digamos de las chicas que bailan como AQB48 no sé, ese tipo de fans viejos, viejos, así bien, bien locos se veía de esos también gente de Alemania había gente de Francia había gente de Francia, de Alemania bueno, eran fans eran fans que venían desde otros países para ver en Roma a Baby Metal yo no sé ese nivel de fanatismo que tenían muy loco y bueno cuando inició el recital de Baby Metal inició con una un intro una intro interesante una intro que era como una voz en off muy en inglés que era muy del cine, digamos ese tipo de narrador de cine de reta de esos cines bien clase B y después bueno inició con una canción no me acuerdo cuál pero creo que entre la segunda y tercera fue Papaya esa sí la conocía Shiro Megitsune ta 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 con eh algunos colaboraciones con otros artistas o sea las canciones que tenían colaboración con otros artistas es que se veían en la gran pantalla se veían estos otros artistas que participaron eh como Electric Boys eh o Electric Boy o o Tom Morello pero bueno la colaboración con Bring Me The Horizon no no se escuchó no se escuchó Kingslayer por ejemplo algo que me sorprendió es que bueno no tocaron esa karate eh y tampoco tocaron Get the Bang es la canción con la que las conocí digamos el Topang pero sí eh bueno Give Me Chocolate le hicieron esa eh y nada la experiencia eh tocaron el hipódromo Capanelle que me quedaba un poquito lejos de donde vivo yo pero digamos a las afueras de Roma pero bueno pude llegar pude llegar bien a tiempo ah ragazzi devo dire che mi sono totalmente emozionato è la prima volta che vedo una band giapponese e prima volta che vedo una band metal composta da solamente donne ragazzi devo dire un'emozione unica peccato la durata del concerto solamente un'ora ho aspettato vari mesi di vederlo ma purtroppo il tempo è stato veramente ridotto ma i soldi ben spesi alla fine anche il tempo ben speso e sono veramente soddisfatto sono un vedore delle prossime edade a Rocky Roma sperando siano altrettanto interessanti viva il metal viva le baby metal e tutti generi simili el sonido muy bueno tanto para la banda que abrió como la banda principal digamos que se yo recomiendo ir a un show de estos la verdad yo no quería ir porque baby metal justamente no es como una banda que me enloquece a mi me gustan me gustan las bandas japonesas pero no justamente esta baby metal me parece un concepto ridículo que tienen aún un poco me parece así pero bueno digamos es una banda que queramos o no o sea las bandas japonesas más conocidas digamos actualmente de las bandas más conocidas actualmente japonesas digamos es lo que toca ¿no? sí vino pasó Dean & Gray por Alemania pasó sim pasa sim por Alemania Jiruka pasa por Alemania Francia pero no bajan a Italia ¿me entiendes? no bajan a Italia entonces no hay porque no hay público acá suficiente pero para baby metal sí lo hubo entonces por otro lado claro me pongo a reflexionar de cómo realmente la cantidad de gente que llevan es una locura digamos porque para para llenar digamos ese hipódromo se sentía lleno digamos no era un escenario súper grande tampoco para decirlo pero digamos estaba lleno y es una banda contextualicemos que es una banda de metal que cantan en japonés tocan en Italia en Roma porque ¿qué pasa? acá las bandas de metal no bajan de Milano o Bolonia como que hacen el tour bajan a Milano suben y siguen y las bandas japonesas menos o sea Miyabi el año pasado vino y bajó a Milano y volvió para Francia y todos esos países pero en Italia una escasez total de bandas japonesas que no es que no haya bandas haciendo giras europeas sino que no pasan por acá es como un país X digamos Italia cuando no debería serlo pero se ve que ya pasó la moda acá no llenan no cubren las expectativas de unos managers entonces no bajan es decir hasta en Argentina eran mejores en esa situación de que las bandas japonesas venían aunque es cierto que bueno que en los últimos cinco años diría un poco más dejaron de venir un poco a Argentina 2018 diría yo 2018-2019 dejaron de ir a Argentina y empezaron a a ir a Chile o a ningún lado y después de la pandemia esas cosas y esa situación no mejoró ¿por qué? porque era un país muy caro para tocar y no les traía ningún beneficio entonces no no se arriesgaban ya tanto a ir a Argentina y con Italia no pasa lo mismo no es que le seas caro sino que no hay público no hay público eso es lo loco no sé cómo no hay público no entiendo cómo no hay público pero es para esta banda sí eso es lo que me da bronca o sea para baby metal para la pelotudez más grande porque vamos a hacer un concepto muy boludo baby metal digamos son tres chicas bailando dos dos que gritan una que canta y nada eso eso a mí siempre me causó un poco de rechazo digamos a comparación de las bandas buenísimas que hay en Japón pero bueno lo que sí me gusta mucho de baby metal que bueno ahí lo filmé un poco era a los sesionistas es decir la banda que está detrás de baby metal digamos eran del primer nivel obviamente no solo eso sino que claro estaban Leda Leda estoy seguro que era Leda uno que era el guitarrista de Deluhi y el otro Takayoshi Omura que era digamos un guitarrista solista uno de los mejores digamos del sí es uno de los mejores al estilo Ingui Malmsteam esa onda muy 2000era full Stratocaster entonces es como muy muy interesante la banda que tienen atrás y sí digamos sí la recomiendo ir a ver porque es una fiesta digamos y si es la única banda que se puede ir a ver digamos y se puede nada se puede pueden llegar a todos los países tienen la plata tienen la producción entonces sí recomiendo ir a verla si es la si es la puerta de entrada a otro grupo de bandas japonesas o sea si gracias a Babymetal conocen otras bandas japonesas está buenísimo o sea si pero si se quedan con Babymetal no más o si son solo fans de Babymetal suena raro suena raro porque no no hay mensaje atrás es una fabricación total de esto del metal no tienen un mensaje atrás las chicas está bien para nada sexualizadas para nada giran mensajes como el sexo drogas rock and roll o sea esa onda setentosa obviamente porque tampoco las bandas japonesas hacen eso en general o sea por eso a mi me gustan las bandas japonesas no tienen esa onda horrible vieja digamos ese pensamiento viejo pero bueno es algo que no sé es algo que me pone a pensar me pone a pensar así que bueno eso es mi opinión mi opinión iba así Babymetal qué opinó eso es lo que me pone a pensar me pone a pensar Gracias.